Esta noche se realizará el evento Boulevard Carnaval 2016. Así ensayaban las modelos para el espectáculo. Alrededor de 100 personas estarán en este escenario, entre modelos, cantantes y actores. Desaguarda además un show musical con artistas como Mr. T, Gisela Santa Cruz, Iñaki y otros. Un evento totalmente gratuito al aire libre que comenzará a las 9 de la noche. Las más bellas de Bolivia hacen la invitación al público para que asistan. A pocas horas de lo que es el tradicional Boulevard Carnaval, abriendo lo que es el Carnaval en Santa Cruz. Nosotras en perfecto estado, esperando a que ya toda la gente se dé cita. Viernes 8, no se la pueden perder, a las 8 de la noche, totalmente gratuita la entrada. Este Boulevard 2016 va a estar espectacular con nuevos diseñadores, nuevos colores y nuevos diseños. Porque el Carnaval está empezando, fiesta, se acerca la fiesta. Ansiosa esperando las horas, ¿no? Para el gran día. ¿Y cuántos cuadros aparecen ahí? Estoy en tres cuadros, así que invitar a toda mi gente cruceña a que ven ahí se dé cita y nos vea esta hermosa noche. Mucho brillo, mucho color, mucha belleza, como lo caracteriza a la mujer boliviana. Ya miren los ensayos como nos estamos divirtiendo con las músicas y con las danzas, así que imagínate mañana con los trajes y todo lo que va a ser, así que va a ser un gran show. Nos esperamos en el Boulevard Carnaval.